Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Talía de inicio con el pie derecho a su gira Vida Tour, y es que el éxito acompañó a la cantante en su regreso a los escenarios tras un receso desde 2004, año en que realizó su último tour. El Teatro Winter en Los Ángeles, California, abrió sus puertas para recibir a 1,800 personas, quienes abarrotaron este recinto en una velada que regresó las expectativas al descubrir a una cantante convertida en madre y esposa, pero talentosa y espectacular en el escenario. Que sí, hay que vivir la vida ahí, ya que te diga Dios que nos enseña a vivir la vida. En el marco de este concierto, una visita sorprendió a la también actriz. Cristian Castro apareció en el escenario y de esta forma demostró su afecto al intérprete. La elegancia musical se apareció. ¡Viste a te amo, amor! ¿Dónde estás? ¡Ví! ¡Ví! Como parte del repertorio de 17 temas que incluyó la llamada Emperatriz de la Belleza en este show, uno de ellos fue realizado a dueto con el cantante Gerardo Ortiz. Este jueves, Talía presenta su segundo concierto en esta misma ciudad, el 30 de marzo en Houston, el 3 de abril en Nueva York y el 26 de abril en el Distrito Federal. Pero no lo cuentes, Juan Martín Aguilar, Cadena 3. Fue Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina